Música Buen día, ¿cómo están? Sorprendidos todavía con el pasaje de los Starlink de ayer miércoles. Fue impresionante, fue un pasaje muy muy lindo porque no solamente en un momento se alcanzaron a ver la clásica fila de satélites sino que en un momento, a partir de la mitad del pasaje, se empezaron a ver dos filas. ¿De qué se trató? Básicamente Starlink, que es una constelación de satélites que la empresa SpaceX está lanzando al espacio ya desde hace un tiempo con la idea de poner miles de satélites en órbita terrestre para brindar internet satelital, consta de 60 satélites en cada lanzamiento. Este fue el lanzamiento número sexto, el que vimos ayer, el que se lanzó el 22 de abril pasado, el Starlink 6, el tren Starlink 6 de 60 satélites. Y claro, esos satélites, a medida que van pasando los días, van cobrando altura. Cada satélite tiene unos motorcitos que les permiten ir ganando altura. Estos satélites en este momento están a unos 386 kilómetros de altura en promedio y tienen que llegar a una altura de más de 500 kilómetros cuando ya estén en plena etapa operativa. Entonces, algunos satélites ya van ganando esa altura y se van desacoplando del resto de sus compañeros. Y por eso, desde la perspectiva, desde aquí, desde el suelo, desde la Tierra, tenemos como ese doble pasaje, porque están a distinta altura, básicamente. Pero los que se perdieron el pasaje de ayer, hoy van a tener una nueva posibilidad. Hoy, jueves 14, tenemos la posibilidad de ver un nuevo pasaje. El mismo tren de satélites no van a estar tan altos como ayer. Obviamente, estos datos los estamos brindando para la ciudad de La Plata. Aquí, desde La Plata, se van a ver un poquito más bajo. También va a ser en la misma dirección. En la dirección van a salir desde el noroeste y se van a poner sobre el sureste de nuestra posición, pero van a estar un poquito bajos sobre el horizonte. La altura máxima que van a alcanzar van a ser unos 31 o 32 grados de altura y eso es relativamente bajo. Quiero decir, no se van a ver tan bien como ayer miércoles, pero bueno, se van a ver de todas maneras. Hay localidades iguales que se van a ver de una manera excelente. Por ejemplo, en Bahía Blanca. Los bayenses van a tener mucha, mucha suerte en esta oportunidad porque el tren va a pasar por arriba de la Argentina viniendo como de Santiago de Chile, cruzando la cordillera. Entonces, los que lo van a ver muy bien, bien arriba de sus cabezas, son los mendocinos, gente de San Luis, la gente de La Pampa, por ejemplo, cerquita de Santa Rosa, lo van a ver muy bien. Y luego ya van a entrar en plena provincia de Buenos Aires, sobre el sur de la provincia de Buenos Aires, y van a pasar exactamente por el cenit, es decir, por la vertical de Bahía Blanca. ¿Cuál es el horario de pasaje? Aproximadamente entre las 19 y 20 y las 19, 28, 19, 30. Más o menos en esos minutos vamos a poder ver los satélites. Les sugerimos que estén atentos ya a las 19, 20, que estén mirando el cielo, tratando de buscarlos. Si tienen unos binoculares, mucho mejor. No queremos dejar pasar la oportunidad de agradecerles. Ayer colgamos un videíto de dos minutos y algo, un poquito más de dos minutos, comentando lo del pasaje de estos satélites, y tuvimos miles y miles de vistas en nuestro canal de YouTube. Así que gracias. Y los comentarios en Twitter, en las redes sociales, realmente muchísimas gracias, porque, bueno, es lo que nos alienta a seguir contando de estas cosas que tanto nos apasionan. Esperemos que el tiempo acompañe. Suerte y podamos ver los satélites. Chao, gracias.